En este gimnasio de Bilbao se vive el boxeo. Entre sus paredes, austeras, se mantiene la esencia de un deporte que nació en Inglaterra y que los americanos y mexicanos convirtieron en todo un espectáculo. Porque el boxeo es mucho más que dos personas sobre el ring peleando. Son atletas que con una estricta preparación se enfrentan en un combate lo más justo posible. En Vizcaya hace más de 40 años que no se tenían tantos cinturones. El último gran boxeador fue Andoni Amaña, un joven que llegó a Ibar con otros objetivos, que empezó en este mundo de rebote y que terminó siendo una figura peleando en Vizcalegre, viajando por el mundo y ganando dinero. El mismo Amaña al que le hemos pedido que nos acompañe en este reportaje por un gimnasio que ha devuelto la ilusión a los aficionados. Parte de esa responsabilidad la tiene este hombre, Chuchi del Valle, al que su padre inyectó el veneno del boxeo y que con mucho trabajo, momentos buenos y malos, se ha convertido en más que un entrenador para las tres joyas que hoy nos reciben en la tribuna. Sin olvidarnos de un boxeador que no nos ha podido acompañar porque está trabajando y al que todos admiran, Andoni Gabo. Hoy en la tribuna nos subimos al rinco la familia del Mampo y nos enfrentamos cara a cara con... ¡Carbon, el revólver, Lejárraga! ¡Y bien, pira la vida, la prima! ¡Dios de Gold Boy! ¡Mamá! ¡Dios de Gold Boy! Pues en este gimnasio ya cuentan los días para ese importante combate que va a tener lugar en el BEC, el día 17, si contamos, Kerman, ¿cuántos días quedan ya? Ahora mismo 15 días. 15 días, ¿y cómo lo llevas? Nada, muy bien. Ay, muchas gracias por dejarnos venir aquí. Nada, muy bien. ¿Lo llevas? Es la Chuchi ha sido. Ha sido Chuchi, o sea, no ha sido tú. No, no, desde que manda él. Vale. Que digo que lo peor de para ti, me comentabas el otro día, que era la alimentación, ¿no? Sí, claro. ¿Estamos en esa fase ya o...? No, llevo desde que empecé la preparación cuidándome la comida, pero ahora estamos bajando. Poco a poco se va bajando, pero estoy bajando y la verdad que lo llevo bien. Gracias a la mujer lo llevo bien. Sí, ¿no? ¿Te cambió el carácter cuando te pasa eso? Sí, la última semana. Por eso lo mismo decían, que la última semana decían que no estoy para hablar con nadie. Ah, por eso que es importante que la que tengas al lado te comprenda. Eso es. Bueno, el combate donde defiendes el cinturón, ¿no? Europeo. Sí. ¿Qué supone para ti? Bueno, para mí es un reto, pero como toda pelea, para mí es una pelea importante, como suponga para todo el mundo. El otro día te viste cara a cara con Frankie, ¿no? Sí. Que es el rival. Sí. ¿Le temes en cierta manera o no temes a nadie? ¿Para qué va a temer? Si yo temo a alguien, ¿para qué voy a subir a pelear? Exactamente. Tengo miedo de que se hacen las cosas. Eso da bien. ¿Pero tienes algún plan para...? Sí, lo que me manda el Chuchi, gracias. Sí. Pero dijiste el otro día que no tenías. Que todo el mundo cuando te... El plan es para adelante. Yo iba a ir para adelante, pero cualquier cosa, cualquier cohistoria, la escucharé a la mezquina y que me lo diga. Bueno, ¿cuándo empezaste tú con el boxeo? Con 16 años. 16. O sea, que no tan pronto como otros, ¿no? Hay gente que muy pronto yo empecé bien, o sea, joven. Joven. También me decías que tienes muy claro cuándo vas a terminar, ¿no? Porque este mundo te supone mucho sacrificio. Cuando consigo una buena bolsa, me retiraré, abriré algún negocio, me quiero coger una casita o algo y a retirar mi fondo. Si es con 30, veo que es con 30. Tú cuando sales ahí y ves tanta gente, cuando antes del boxeo solamente me decían que había como 300 personas cuando salían, de repente ver, por ejemplo, el beck bastante lleno, o medio lleno, o lleno. ¿Qué supone? ¿Que es una responsabilidad para ti? No, para mí no. Yo tengo entrenado, entreno todos los días, uso todos los días entrenando y para mí responsabilidad no hay... Para mí sí a pelear y hacer mi trabajo. Porque me recordaban ahora que hace 48 años que no había un campeón europeo, ¿no? Ha pasado un tiempo, ¿no? Y además como que tú dicen que tienes cierto carisma, que atrae a la gente... Bueno, al final somos una velada que es un complementamos varios boxeadores y todos traemos nuestra gente. Amaña, que por cierto ha venido a veros, ¿no? Ese boxeador referente, ¿puede ser uno de ellos? Sí, esto está... Mi boxeador referente es Andónigo. Por humildad, porque trabaja, ¿no? Sí, por tu constancia, sobre todo, por los huevos que he hecho. ¿Y de Amaña, que me puedes contar? Pues es una leyenda que al final hay que tenerla ahí y recordarnos siempre de él. Ha sido campeón de Europa y la verdad que es un referente también. Hace poco salía que estás en el top 10 de cuatro organismos internacionales. ¿Cómo valoras esto? Para mí es seguir entrenando con más motivación y preparar las peleas con más motivación. O sea, que es el combate cada día uno, ¿no? O sea, tú vas a la pelea a conseguirlo, lo del top 10... Sí, yo voy cada pelea, me da igual contra quien sea, como se fuera un combate todo el mundo. ¿Qué supone Chuchi para ti? A mí es un hermano mayor que me confió desde el principio en mí y voy a seguir con él hasta el día que acabe yo, como sea. O sea, que cuando acabe el te vas tú, ¿puedes decirse? Sí, lo tienes muy claro. Sí, claro, claro. Él me decía, eso dice él, pero luego ya veremos. Es lo verdad. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que va a ir el día 17 de noviembre? Que hay buenas veladas, hay buenas peleas, que los animo, que hay gente de nivel. Joe Míguez es un chaval que va a ser campeón de Europa, del top 10 de vueltas también, del mundo se lo propone, hay mucha gente que hay buenas veladas de nivel. Eso te iba a preguntar, ¿quién consideras que puede ser tu sucesor, por decirlo así? Joe Míguez. Sí, lo tienes, me dice que lo tienes como apadrinado, ¿no? Sí, claro, es un chaval que me ayuda en todo, que nunca pone pegas, que siempre que han quedado los sparrs me ha venido a ayudarme y le va a ayudar en todo lo que pueda. Tienes un sparring zurdo, ¿no? Sí, tenemos dos sparrs zurdos. ¿Y de Ivonne Larínaga, pura vida, qué me dices? Claro, es un chaval que conozco los 16 años, los 15, los 16, y no, estoy muchas gracias también. Bueno, pues te deseemos mucha suerte desde aquí, estaremos atentos y contaremos que serás de nuevo campeón de Europa. A ver si, a ver si es verdad. ¿Y del rincón te llaman, no? Vamos a decir que sí. ¿Qué ves desde ese rincón? Pues bueno, ¿qué veo desde el rincón? Veo de todo, veo lo bueno, lo malo y lo que tengo que ver. La verdad que es un papel que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, la verdad que estamos entretenidos. Bueno, dicen que eres uno de los responsables de que el boxeo vuelva a tener ese nivel, ¿no? Que hace cuarenta y tantos años que no tenía. ¿Es un peso que acoges con satisfacción? Sí, bueno, responsable. Bueno, somos responsables de todo el equipo. Me cambia una parte de ello, pero digamos todo el equipo. Y bueno, pues es el fruto de muchos años de trabajo y que sigo así. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del boxeo? Antes de mi padre también, que es muy aficionado al boxeo. José Ra le impugó también el arte del boxeo y bueno, pues al final de familia a familia y aquí estamos. O sea, no has tenido más remedio. Bueno, me empujó a ello un poquito, ¿no? Lo vi desde niño, hicimos unas pelillas también en la amateur y luego, pues nada, damos paso al entrenador. Bueno, vas notando que poco a poco barreras se van derribando en torno a este mundo, donde hace poquito había 300 espectadores, ahora ya hay miles que van a ver los combates. Esto va haciendo que cale un poco más en la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, lógicamente, yo recuerdo una conversación con un periodista, Ernesto Díaz, de EFE. Él me decía que en Vizcaya concretamente no subiría algo así hasta que no tuviese una figura local o dos figuras locales. Así fue, hubo Andoni y Gago, Kermán de Járraga y ahí fue ya la expresión, digamos, ya cuando ha tirado más arriba. ¿Qué es para ti, Gago? ¿Qué puedes suponer? El boxador que a mí me ha hecho entrenador. Es un boxador que es muy especial, con el que empezó todo. Y luego, atrás de Gago, pues luego se sumaron gente como Kermán de Járraga, que es mi ojo derecho, digamos, mi hermano pequeño. Los iguales, la Rínaga también, que es otro también de toda vida. Y ya han empezado, empezamos desde cero, digamos, tanto Gago, Ivón, Kermán, y luego los que se han sumado ya también, Don Miguel, una multitud de ellos que... Ojo, yo hago de entrevistarle después de un combate trabajando, o sea, el tío tiene los pies en el suelo, ¿no? En plan, aparte de humilde como persona, tiene muy claro que luego tiene que levantarse a trabajar, ¿no? Es un ejemplo igual para ellos. Andoni Gago. Sí, Andoni Gago es algo especial. Andoni Gago, ya te digo, es que es un boxador que... Hablan de Kermán, hablan de Jón, hablan de... Andoni... es que da su sombrero. Andoni lo que hace no tiene nombre. Es un boxador que a las cuatro de la mañana está en la calle ya corriendo, va a trabajar y pasa a trabajar bien aquí, y así día, día, día también. Bueno, me dice Kermán, le preguntaba si tiene alguna táctica para el día 17, y me ha dicho que lo que tú le digas. No sé si me puedes adelantar algo de esa táctica. Gana la pelea, claro, es la táctica que tenemos y ese va a ser el trabajo. Bueno, Ivón también tiene otra cita importante, ¿no? Sí, Ivón tiene una cita importante, campeonato de España, con Carlos Ramos, pelea difícil, complicada, boxador experimentado, que se va a ser española. Y bueno, pues hay que ganar como sea, y los retos son los que nos ayudan a superarnos. Bueno, me ha dicho Kermán dos cosas, que cuando tú lo dejas, él lo deja. ¿Te lo crees? Yo que sí, Kermán y yo, como hemos dicho anteriormente, empezamos en lo mismo, yo también estoy a quemar un poco la competición, es mucho tiempo aquí metido entre cuatro paredes, mucha tensión, muchos mosqueos, mucho... Y al final, pues eso, quema, quema, quema. Y estamos en una situación que yo ya, cuando me planteé ese entrenador, yo pensé que un campeonato de España, pues bueno, pues vale, como reto, ya ese campo de Europa es la hostia, entonces ya me puedo reiterar a gusto. Pero bueno, vamos todavía a aprovechar, estamos todavía en una situación envidiable y vamos a aprovecharlo y a donde lleguemos. Y luego me ha dicho que John considera que puede ser su sucesor en un futuro. Sí, John es la joyita de MGZ, es el, como dice Kermán, no hay tanta licencia de edad, son seis años lo que se llevan, pero bueno, pues Kermán, lo deje, ponerte un ejemplo, con 31, 32, y John todavía está en su plenitud y puede ser, digamos, el... Yo estoy, creo que va a ser un embosador que va a... está llamado a hacer cosas muy, muy grandes, muy importantes. Entonces ahí lo tienes crudo, ¿no? Porque tendrás que seguir con John, claro, tú no te retiras a seguir a Kermán, esto es un lío. Bueno, esperemos, esperemos que sí, pero bueno, ya te digo que más o menos lo que dice Kermán es que ese ciclo, cuando acabe ese ciclo, se acaba. Nosotros yo por lo menos me voy por satispecho, Kermán, y pues ya te digo, ese ciclo que estamos ahora, que estamos aquí presentes, cuando se acabe, yo por mi parte ya me he retiro. ¿Y el 17 de noviembre? Hay miles de entradas vendidas ya, ¿no? Perdona, ¿cuántas? El 17... yo he dicho miles, no sé cuántas se van. Ah, te digo mil. No, no, te digo miles, miles, miles. Vale, miles, sí, hay miles, hay miles. Hay cerca de 7.000. 7.000. Y es una cicla bastante considerable. Y yo creo que cerca de las 9.000 de 1.000 habrá. O sea, algo impresionante. ¿Y qué supone ver lleno? Imagínate, imagínate, ver al principio que hacéis una velada, metíamos 8.000 personas y estábamos solucionando, y ahora meter 8.000, 9.000, pues es algo que... impresionante. Se me olvidó preguntarle, la velada en Samamés, ¿eso sería el gran objetivo? Buah, Samamés sería muy grande. Samamés sería, pues eso, lo que dices, un campeonato del mundo, en Samamés sería ya... te puedes morir tranquilo. Vale, pues eso es lo que quede, hay ahí el mensaje. Vale. ¿Dónde está? ¿Por qué debe estar en ETV? No. Entonces se me queda... Ay, pobre. Pobre. Bueno, pues estoy con él, que han dicho que es sucesor de Kerman. Es una responsabilidad. Joder, no queda rato para todavía. Con Kerman es sin igual abre. Pero bueno, que te digan eso es bonito, ¿no? Sí, la verdad que, ojo, de poder intentar sacar un poco de lo que saque él, es la leche. Además, yo he visto cómo te mira cuando estás entrenando y te mira con cariño. O sea, hay como una buena relación entre los dos, ¿no? Sí, joder, encima que nos estamos pegando todo el día, pero que si esto al final es un deporte, nos estamos ayudando, entrenando, amigos, al final tú vienes, te das un abrazo, empiezas a hacer guantes y acabas y igual. O sea, que primero el abrazo, luego te das y luego otra vez el abrazo. Sí, eso es. No, eso está bien. Bueno, el 17 de noviembre también estás en el cartel, ¿no? Sí. ¿Qué es esa cita para ti? Sí. ¿Es importante? La verdad que muy contento de poder pelear en esa velada. La verdad que, joder, poder estar peleando en una pelea de campeón de Europa, un campeón de España, con ese nivel de gente que va a bucear. Y también va a haber cada uno. La verdad que toda la gente que va a ir, que se espera un 9.000 personas, poder pelear ahí es un lujo. Bueno, ¿tú llevas bien lo de la alimentación? Porque me han dicho que hay gente que lo lleva mal. Sí, no, yo para eso sí soy un poco caballero y en plan, yo lo llevo bastante bien. O sea, para la semana de la pelea estoy un kilo y pico por encima, así, intento estar. Y no te cambia el carácter, ¿no? ¿Eh? ¿No te cambia el carácter? No, 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 siempre, siempre contento. ¿Cómo empezaste en el mundo del boxeo? Pues yo empecé en el Kim Boxing con 12 años y al final entre una cosa y otra, no salían todas las peleas en Kim Boxing, pues decidimos también complementar con boxeo y al final la cosa salió, salió, salió y salió y al final el Kim Boxing cero y el boxeo, al final solo boxeo. Tendrás peña en Castro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, que te animan ahí, he visto, ¿no? Muy bien, muy bien, la María Azul, sí. Y de Goodboy, ¿cómo surgió ese nombre? Pues me lo puso Fachi, el presidente de la operación vizcaiana de boxeo. Entra una cosa, es que pone un mote, no sé qué, Goodboy, chico bueno, y al final mira, entre una cosa y otra, ahí se quedó. Pero el mote es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, encantado de venir de vez en cuando aquí a este, con Chuchi, ¿no? Claro. ¿Qué es Chuchi para ti? Cuando me dicen para hacer sparring, al final vengo, suele venir mi entrenador y intentarlo darlo todo. Cuba, sé que eso fue un viaje especial para ti, ¿no? ¿Qué te marcó? Sí, 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 al final fuimos con el equipo de la aceleración vizcaína y fuimos a Cuba y la verdad que al final es la cuna del boxeo amateur y ahí se aprende. Desde niños ya están allí, ya los cubanos con 9, 8 años, dando al saco, pam, pam, pam y la verdad que aprendes un montón. El baile, también, también, también. Hay que aprenderlo, ¿no? También, también, también. Bueno, el rival del día 17, ¿quién es? Es del sur, Ablesama, Nechad, un boxador que boxea muy bien, es rápido, pero bueno, al final pues entrenamos para ello, para intentar ganar y a por ello. El rápido y tú duro, ¿no? O sea, que es una buena combinación. Vamos a complementar, vamos a complementar. Bueno, ¿qué les decimos a los que quieren animarse a la velada, a pedos? Animar a todos a ir a ver la velada, apoyar, porque seguro que no se va a decepcionar, no se va a decepcionar a la gente y que cambien la idea de que tienen que boxeo, pues no es un deporte agresivo y tal, que van a ver que es todo lo contrario. Vale, bueno, pues yo termino así como la otra vez. Ya está. Ahí está. Pero bueno, muchas gracias, suerte. ¡Gracias!